La guerra de Apolion casi nos lleva a la extinción Pero ese saqueo nos recordó quiénes éramos Comenzamos con una fortaleza cerca del mar Pero sabían que llegábamos Esta misión la jugué en el E3 y esta es muy bonita Muy, muy bonita ¡Vikingo al agua! Venga, remar Remar, vikingos míos Esta noche cenaremos, japonés ¡Honor! Recordad que sois vikingos, venga No pasa nada, ahora entramos Esto es el desembarco de Normandía versión vikingo Venga, afuera Puñeteros ¡Comedores de bambú! ¿Dónde se movió? Los planes cambiaron Y tú vas a ser mi primera baja ¡Uepa! ¿Dónde vas? Chinchampu ¡Primera baja! El primer rollito primero verá que nos llevamos al buche ¡Continuar! Venga, uno menos Y otro menos ¿Dónde está aquí mi pequeño niño? ¡Ay, ninjasitas! Venga aquí Venga, Valkiria Pongo unas cámaras Vamos a aprovechar ¡Quita! ¡Mortal! Por supuesto ¡Niños! Un flechazo Me da igual A ver ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Llegas tarde Venga, Raider No corráis, hombre No corráis ¿Te podría hacer algo aquí en la catapulta? No, pero hay furia aquí contenida ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡A los pinchos! Y tú también Ven Ven, ven, guapo A los pinchos también Que no tengo tiempo de andar perdiéndolo con vosotros Tú también ¡Fuera! Pobres mortales ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Tomar por saco! ¡Que dejéis a mis hombres! ¡Ven! La parte en la que no molestéis A mis cámaras de vikingos Mal, ¿verdad? ¡Ah! Por eso estamos aquí arriba Intentando reventarlo todo Venga, escoria Fuera de aquí Esto ahora será fortaleza vikinga Y es que contigo no me voy ni a pegar ¿Dónde está el mecanismo del portón? Las máquinas de guerra samurai hacían que las nuestras parecieran juguetes Durante su éxodo habían aprendido mucho Y de mucha gente ¡Uy! De otra forma no supondrían dar la amenaza ¡Muere! ¡Jodido samurai! Venga, va, va, ataca ¿Ahora qué? ¿Qué haces? Más que morir y ser ejecutado Que tus tripas llenen la barriga de algún huargo Abajo Venga, a abrir las puertas ¡Estás todo fuerte, eh! ¡Levantar los escudos! ¡Joder! No se puede permitir que nuestros vikingos caigan así Un huaroche Vamos a acabar rápido, ¿vale? ¿Quién es el siguiente niño que va a pagar mi hacha? O una caída Según se vea Sí, pero vamos a revisarlo todo bien A ver ¿Qué parte de Sal de aquí? No Te ha quedado tan clara Una caída de guerra no hace falta Me acerqué a ver si había algo mirable de estos Pero parece que no De todas formas, es bueno ¡Que continúe la fiesta! A ver A ver ¿Dónde están mis japonesitos? Ya estén hemos tomado la La zona, así que Fuera ¡Muere! Venga ¡Oto menos! ¡Vuela! ¡Dejéis a mis hombres! ¡Veis! Una granada aquí me hubiese venido de lujo Me ha pillado esta mina Serpi Uno menos Otro menos Y tú Te vas a morir rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿No estáis teniendo series problemas? Venga, va ¡Bua! Bueno, ahí A buscarle Y poco más Fuera de aquí Fuera de aquí Os he dicho Venga ¿Veis jugar así? Fuemos así ¡Ah, hechazo! ¡A los pinchos! Vamos a ir a por el boss ya ¿Me parece? Sí Sí No, no, no Ya te lo he dicho Fuquito que lo he dicho Dudaba mucho A mi no me vas a matar Ya te lo he dicho que no me vas a matar Que no me vas a matar Corripita Uy, bueno, bueno Bueno, bueno, me has parado en imparable Mira tú ¿Quieres jugar así? Venga ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Has esa rabia? Toma Corripita Uy, 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 uy Que se ha puesto... Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado Yo también tengo venganza Fukitio Estás muerto Vuela Lo siento Pero no lo siento Ese día Recortamos la fuerza de la furia vikinga Y recordamos que saquear Es lo nuestro, ¿no? Y había comenzado La unión de los hijos de Tyr Valkirias Guerreras que han hecho un trato con los dioses Son capaces de devolver la gloria a los caídos Para que los que lo merezcan Encuentren su sitio Pero solo ellas deciden por quien luchan Dominan la lanza y el escudo Exploradoras Rastreadoras Y quizá Nuestra única esperanza de salvarnos El Maier Un buen nombre para un lugar horrible Me enviaron para hallar un camino Y la hallaremos Empecemos encontrando un puesto avanzado O un campamento Algo Bonito pantano Esto parece una misión como la de Mercy Donde tenemos que hacer un poco de reconocimiento A ver, Valkiria Vamos a encontrar algo Empellón y tajo La Valkiria sí que es letal No es un personaje que use mucho Pero Mola mucho Mola mucho multiplayer este personaje Ni el segundo Ni el tercero No No vas a poder con una Valkiria Muere Un segundo Voy a ejecutar a tu compil delante ¿Vale? Bueno Si queréis así Que así sea Esa ejecución Es brutalmente asquerosa Nos han tenido una emboscada Pero bueno Parece que va a durar poco Claro, si vamos a afilar hoja Así acabamos antes Poder de Valkiria Tú ya estás muerto Venga, Rochi Faltas tú Bueno, es bonito el lugar Muchica Tampoco no seas hater Oh, buena, buena Wow, 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 wow Con el Orochi Wow Segunda vez que morimos en un Splay Pero madre mía Madre mía No contaba con que el Orochi fuera Fuera Tan malhumorado Pero bueno Ya sabemos por donde tenemos que priorizar No pasa nada Todo lo que usamos a las habilidades Bueno, vamos a acabar con esto rápido Vale Siguiente Buena La verdad es que la habilidad de desangrado Le revienta duro, eh Vale, este ya está muerto Vamos a pasar a las ejecuciones Vale, tú ya estás muerto Muérete tú también, anda Vale ¿Y dónde está el Orochi esta vez? Vale, ahí viene Vale, muerto No sé usar este personaje en ahora Vale ¿Qué pasa? Esta vez ya no te sale tan guay, eh Venga A matar Al Orochi Te lo merecías Te lo merecías y lo sabes Un poco, sí, Valkyria, un poco Uf, 10 rompibles en este mapa Dos por uno Ah, no me da tiempo de coger las granadas Qué lástima ¿Qué pasa, Ryuseo? ¿Qué o qué? ¿Qué me...? No, 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 no Estás jodida Estás muy jodida Sí, nos ha delatado No le mires así Nos ha delatado Seguro que la persona a la que ha alertado ese guerrero Era con quien quería hablar Bueno, hablar Vamos a... A cambiar hablar Por reventarle la puta espada Ven aquí, ven aquí, ven aquí Y tú también te vas ahí Es que... Uy Los Orochi se hacen popa, ¿eh? Venga Muerte Gracias por el tajo en el cuello A ver, compi ¿Qué me vas a contar? Hay movimiento en los muelles al norte Vale, gracias No hay nada en la torre Pues continuemos El dominio y la defensa del Mayer Se dividen entre las distintas casas del Daimio Sus defensas varían en calidad Pero sus defensores son muy hábiles Adiós Muerte y anda Vale Hay que evitar La casa Uy Esa granada Esa granada Esa granada Esa granada ¡Uf! Un Shugoki ¿Qué pasa, Shugoki? ¿Te gusta? Venga Muérete ya Pues no, no se acaba, ¿no? Venga Más gente muerta La verdad que esta misión es larga Debe ser Debe ser que esta parte O no se si Porque la campaña japonesa No tengo ni puta idea Pero Las misiones se van Adargando Según vamos caminando ¿Qué es esto? Quizá alguno sabía Cómo llegar a la ciudad Ese está muerto Quémate La verdad que la vida La vida que tienen estos tíos Es inhumana Venga Arde un poco Anda Hostia Pero como tienes tanta vida Tú, majo Venga Gordi Tom Un porrazo No, no, no Un oro chino Un oro chino Venga Muérete ya En todo En todo poco Ha encontrado Más acero Ese está cagado, ¿eh? Con eso igual Puedes hablar Valkyrie Hablar No he dicho ¿Qué pasa? ¿Soyegui? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Ni idea No Hablo Japonés Vaya ¿Y ahora Necesitamos Mapas La cara de Me la pela ¿Cómo lo sabes? Hablas poco, eh Valkyrie No le hacen falta No le hacen falta Vale Vale ¿Seguemos manejando a la Valkyrie? ¿O sí? En efecto Venga, Valkyrie Venga, Valkyrie Tenemos que Amedrentar Cercenar Y penetrar Cabezas No me gusta este personaje Es que apenas tiene Tiene Tíralo 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 Normal Anda Pobrecita Ardochi Me encanta La música de este puto juego Me encanta Otra Una 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 Nobushi Ya empezamos Os odio mucho Que lo sepáis Suerte que os han nerfeado Porque en multiplayer Estaba lleno de vosotras Solo Y hace lo mismo que tú A ver No quiero armar Ningún alboroto Eso Valkyrie Vale Los rompiles son Compartidos Con esta misión Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Hombre Vas a pensar que Te lo voy a regalar todo Ah, vale Tiene una carga especial Que es Vale Déjate de mirar ataques Porque Lo de no manejar personajes Buena, buena Buena, buena 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 Venga Valkyrie Ya Ahora Ahora sí Ahora sí Ya puedes relajarte un poco Valkyrie ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Uh, granada 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 Dame esa Dame esa mierda Dame esa wea Hostia Tú, 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 tú Espera Un segundo, eh Te tienes un poco más de vida De la cuenta Sugoki Tanto Que he desperdiciado La grana contigo Pero oye Para los samuráis Tomar prisioneros Es una deshonra Pero para los caballeros Es un acto De misericordia Para los vikingos Los prisioneros Son esguidos ¿Cuánta culpa Tiene la incomprensión De que nos odiemos? Toma Muertes Eh, un poco así Bueno, vamos a ver Donde nos lleva el asunto No, que vosotros Tenéis muy mala hostia Aquí ¿Qué pasa? Eh, viking Ya te lo he dicho Que no Ya te he dicho Que no Que no te iba a salir No te iba a funcionar Un rompible aquí Vale Me ahorro un poco Suave Venga, valquiria Que te veo un poco torpe hoy Oh, un orochi Un orochi Bueno, me has tirado Orochi Y tú vas el siguiente Tú vas el siguiente Que no tengo tiempo Para pegarme con todos vosotros Que sois muchos Bueno, primero que el lugar Es feo Ahora es acogedor A ver, valquis Si te aclaras un poco Bueno, sí Para lo que sirvió esto Mejor Que tiramos de la clásica Porque la hostia Que nos ha metido El sugoki Ha sido fina ¿Y a dónde crees que vaya? A ver, cuéntame ¿Qué hay en esta caja? ¿Mapas? Bueno, mapas Nos han visto Tiene pinta De que es el jefazo Vale, aquí Te vamos a matar Qué lista Esa muy golpa ¿Ahora qué queréis que haga Valki? Cuéntame Vale ¡Hostia, tú! Que yo no puedo Hacer la cosa esa guay ¿Y cómo queréis que pase Por aquí? Venga No hay tiempo para luchar No hay tiempo para luchar Ok Tú mandas Valki No logró escapar De su tierra natal Cuando la abandonaron Demasiados para mí Tenía que correr Fuera quien fuera El explorador solitario Que encontró el monasterio ¿Y ahora qué, compis? Tenía lo que necesitaba Un camino por el maje La ciudad Sería nuestra Pues nada Hemos conseguido El reconocimiento Valkirio Y hemos completado Una misión Larga Larga Muy bonita Por cierto Me gusta Un poco lenta Un poco lenta Y este final Ha sido No sé Me falta un boss Me falta un boss En este mapa Pero bueno No ha estado mal Ha estado bonito Pero vamos a dejar hasta aquí El episodio Vamos a ver Qué nos cuenta Apolion Del siguiente movimiento Vikingo Y continuaremos En el siguiente episodio Con un poco Vikingo Y supongo que empezaremos Con los japoneses Se despide Si no se repiente Nos vemos cada día Adiós culebras Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar De tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias